cómo están cómo les va bienvenidos a mi canal mi nombre es robertino y vamos a tener otra tirada de tarot por sí o por no definitivo o sea ustedes pueden preguntar lo que quieran obviamente cuanto más específica la pregunta mejor o sea no pregunten si van a ser estrellas de rock tengo algún consultante que le va a preguntar y le mando un saludo que siempre me pregunta cosas de ese tipo este pero bueno ya saben o sea preguntas más sencillas cosas de ese tipo y vamos a tener este interactivo para empezar el año para que puedan preguntar lo que quieran acá no importan signos no importa nada voy a dividir el mazo en tres y vamos a ver qué es lo que les toca a cada uno voy a tratar de poner la misma cantidad de cartas siempre me cuesta esto y además vamos a tener un oráculo para ver cómo podemos favorecer el tema tanto si nos sale que sí o si nos sale que no recuerden no repetir preguntas que han hecho en otros interactivos míos porque si no ya no saben a qué responder no sea lo que ya han respondido ya tenganlo ahí pero bueno si pasa un tiempo pueden repetirlo así que ya saben por sí o por no sin vueltas y la pregunta que quieran pueden hacer yo les voy a contestar y además les voy a dar detalles de por qué sí o por qué no cada una de las situaciones tampoco puedo abarcar todos los temas pero se van a dar una idea más o menos por las cartas que salen de el tipo de pregunta así que ya los tenemos acá voy a poner piedras para identificar siempre algún tipo de recurso así que vamos a poner o siempre piedra rosa piedra blanca y por último la piedra negra que casi no se ve perdida en este misterioso mazo así que fíjense cuál les atrae más desde ahora yo me voy a quedar unos segundos callado como siempre cosa que me cuesta muchísimo aprovecho para saludar por este 2024 a aquellos que que no saludé o que no me han visto recuerden que tienen ya subidos en el canal todos los signos para este 2024 con la la revelación más importante del año como empieza enero tienen todo lo tienen en el canal los que no encuentren su signo apreten en la pestaña de vídeo que ahí aparece en todo el listado de signos hay gente que mira solamente el inicio y no ve su signo y piensa que no está así que bueno recuerden que es una actividad muy general pero al ser un interactivo de alguna manera ustedes van a elegir una de las piedras y eso va a tener determinación en la respuesta así que ya estamos con esto me quedo callado unos minutos ahí misteriosos minutos si me quedo callado unos minutos se van todos pero no voy a quedar callado unos minutos en serio unos minutos más otra vez unos segundos me voy a quedar callado 10 segundos 3 segundos 2 1 me quedo callado bueno bueno supongo que ya eligieron alguna de las piedras así que tendrán o piedra rosa o piedra blanca o piedra negra ya habrán hecho la pregunta por sí o por no me va a pasar esto me va a pasar lo otro voy a tener tal cosa me va a aumentar el dinero va a volver esa persona tienen miles de posibilidades si quieren como les digo siempre pueden elegir varias piedras y hacer distintas preguntas pueden elegir las tres piedras para distintas preguntas pero bueno eso sabrán manejarlo ustedes vamos a sacar ya la piedra blanca y la negra la vamos a poner acá la vamos a reservar como si fuera un plato de comida de buen gourmet acá en un costado y ya voy a ir después con ellas por lo pronto tenemos a la piedra rosa así que vamos a ver qué nos dice la piedra rosa la voy a mezclar apenas un poco nada más que para darle vida a las cartas las cartas la voy a cortar y ya mismo voy a sacar cinco cartas que nos van a decir si la pregunta que hicieron es sí o no definitivo definitivo sin vueltas una dos tres cuatro y cinco cartas dejamos el macito acá vamos un poco ya saben no tiene que ver con signos con nada recuerden que ya están todos los vídeos subidos mírenlo también hay otro vídeo que es muy interesante que es cómo les va a ir en cada mes del año que es un interactivo también es muy interesante ese para poder ver qué meses les conviene tomar decisiones hacer cosas voy a aprender a ir acondicionado a pesar de que haga un poco de ruido porque hace un calor tremendo en buenos aires un saludo a la gente que me está viendo en españa a la gente que está viendo en méxico colombia perú chile todo lo que es latinoamérica y bueno argentina también no así que vamos a ver lo que hayan preguntado si es sí o es no vamos dando vuelta a las cartas guau tenemos la luna que nos indica dudas con la pregunta cuidado es tenemos el 6 de espadas que nos habla de embarcarse en algo complejo el 10 de bastos que tiene que ver el 10 de bastos que tiene que ver con esfuerzo el 4 de bastos y el 4 de copas bueno les comento para aquellos que hayan hecho una pregunta que tiene que ver con una cuestión sentimental romántica de amor como lo quieran llamar se los digo claro si bien la respuesta es dudosa y no se muevan porque nos va a servir el animal spirit acá para ver si la podemos tornar para el lado de ustedes es más un no que sí si tuvieron conocieron a alguien les doy un ejemplo porque es lo que más me marca la tirada no sé qué habrán preguntado en cuanto a amor pero si conocieron a alguien se divirtieron como me dice la carta se embarcaron o sea embarcaron quiere decir que pusieron expectativas en esa persona ya se estuvieron esforzando un poco en mantener la relación es algo que les está llevando trabajo que no fluye la respuesta es no o sea si esa persona te interesan ustedes y preguntar algo así la verdad que no y está la carta la excepción no que es esta donde ven que no hay mucha respuesta del otro lado no está el 4 de copas ahí la chica un poco como diciendo ya intenté de todo y no pasa nada bueno la realidad es que no pasa nada esta persona estuvo con ustedes por un momento de alegría tal vez por una diversión por pasarla bien un rato pero la situación es dudosa lo que indica que tienen algún tipo de posibilidad si es un trabajo es un trabajo que también no están yendo en el lugar la respuesta es no también no no están yendo por el lugar indicado está demasiado forzado el trabajo se han embarcado demasiado en algo que no los conduce a una finalidad clara y por otro lado no lo están tomando con la seriedad que correspondería y se el trabajo yo diría que más que nada es dudoso en el caso del trabajo está un poco más negativo que en el amor pues sabemos que en el amor es más fácil que la gente cambie de de idea que un negocio que no encaró mal o un trabajo que no encaró mal bueno en cualquier otra respuesta ya saben es parecido es bastante dudoso no hay ninguna de las preguntas que hayan hecho donde no estemos de dudoso a no digamos justo nos salió la luna como arcana mayor así que yo le decía por sí o por no por sí o por no y bueno estamos en esta situación vamos a ver al animal spirit que nos ayude un poquito a ver si porque ustedes saben que el tarot como les digo siempre no predice el futuro sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes o sea que tal vez esta cosa dudosa podamos modificarla tengo acá mezcladas ya las cartas voy a agarrar directamente el oráculo bueno 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 la verdad que no nos ayuda mucho el delfín esto y aquello son verdad nos dice des andad are true o sea lo que significa es que la vida tiene partes que también es verdad lo malo y también es verdad lo bueno es como el delfín que no termina de ser ni un mamífero ni un anfibio no ni un animal anfibio así que eso es lo que hay acá es una situación absolutamente dudosa que tiene más una tendencia a hacer un no que un sí así que no se hagan demasiadas ilusiones y no hay el poder lo único que tiene de bueno que nos da es como una especie de consuelo el oráculo nos dice esto y aquello son verdad o sea si había una mentira de por medio también que preguntaron por alguien que les mintió o algo así son esas famosas personas que dicen un poquito de mentira y un poquito de verdad y entre eso arman su argumento deben haberse cruzado con alguien así así que muchas gracias piedra rosa pongan like los que puedan colaboren con el cbu es un canal nuevo estoy tratando de llevarlo adelante si no pueden aportar algo para colaborar con el canal pueden poner el like que hace que el vídeo se vea gracias piedra rosa vamos a ver la siguiente piedra se eligieron otra vamos a ver qué le sale voy a sacar estas cartas ya mismo de circulación ya mismo así que vemos que nos toca para la piedra blanca que es la próxima que tenemos lo hago así continuo no quiero frenar no quiero hacer pausas no quiero editar nada todo así toda la vista que agarro la piedra blanca vamos a poner la piedrita blanca acá recuerden podrían preguntar lo que quieran por sí o por no espero que haya definiciones acá no a ver qué nos sale con la piedra blanca vamos a cortar cinco cartas una dos tres cuatro y cinco estamos con este fondo oceánico en este azul hoy a ver qué nos da en este sí o no sí o no una de las opciones vamos a ver vamos a dar vuelta a las cartas para aquellos que preguntaron recuerden que es muy general como le decía el tarot no predice el futuro sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes tenemos un personaje acá tenemos la carta de la estrella tenemos el carro del triunfo qué más tenemos otra carta de triunfo y el emperador bueno directamente la respuesta es sí absolutamente a lo que preguntaron piedra blanca tenemos definiciones pidieron definiciones tenemos uno dos y tres arcanos mayores de cinco cartas los tres positivos los tres muy buenos y vamos a cada caso si preguntaron algo de amor les digo está el rey de bastos el rey de bastos no solamente puede ser un hombre o no puede ser una mujer con una energía muy masculina muy de intentar ir adelante o sea quiere decir que la persona ya está si es que están interesados en alguien o están llevando una pareja con alguien tenemos al emperador también o sea tenemos el carro del triunfo es una carta de éxito absoluto el sede del sede bastos que miren lo que no sea el público aplaudiendo la persona realmente arriba del escenario festejando no hay una carta mala o sea es un sí absoluto a lo que preguntaron en el amor si preguntaron si la persona va a volver además está la estrella que trae del universo lo que nosotros queremos y es una gran carta de buena suerte así de lo que están esperando es por una persona o alguien que les gusta o ya están en pareja con alguien todo va bien todo va muy bien es un éxito la persona está presente más no se puede pedir realmente es una gran definición para esto o sea que muy muy bueno si la pregunta fue económica también es lo mismo o sea es un sí enorme o sea simplemente en ese caso tienen que pensar en un socio no en alguien que está con ustedes pero fíjense la tranquilidad del emperador para tomar decisiones en los negocios no sea está ahí en el momento de mover la pieza que tiene que mover para tener sus ganancias aquellos que también hagan inversiones financieras que sé que en el canal mucha gente me sigue que le gusta comprar criptos hacer inversiones en cdr o sea comprar cuestiones de bolsa y demás excelente la pregunta que hicieron si es económica en ese sentido está todo a favor de ustedes para ganar cuidado con el habit de bitcoin que viene hoy está bravísimo lo de bitcoin y como estamos peleando así que bueno acá tienen esto que es un sí rotundo para el económico sí rotundo para el amor qué buena manera de empezar el año piedra blanca no hay duda les voy a tirar nada más que el oráculo del animal spirit para ver cómo pueden multiplicar esto pero ya están en un nivel de sí absoluto vamos a ver qué nos sale ya las tengo mezcladas el espíritu del puerco spin porcupine spirit y nos dice time for beginner mind o sea time for beginner mind qué significa esto perdón en mi inglés yo nada más que para divertirme un poco que pronuncio en inglés y aparte porcupine spirit hay que pronunciarlo bueno lo que me dice es que es un tiempo para tener una mentalidad de principiante qué significa eso en esta en esta tirada en esta en este interactivo de la piedra blanca que tuvo la verdad todas las cartas de su lado que no sea grande en como decimos en argentina aprovecho para saludar también como dije a españa a méxico a otros países que también me ven de latinoamérica colombia chile muchos uruguayos también que les mando un beso muy grande a los queridos uruguayos que no nos quieren tanto pero nosotros los argentinos si nos queremos así que bueno y tienen razón de no querernos hacemos liga a veces en uruguay pero bueno más allá del comentario el saludo a la gente querida de uruguay entiendan que esto es tómenlo como un principiante o sea no se la crean no no sean vanidosos no crean que porque este éxito les llegó tanto en el amor como en el dinero como en lo que hayan preguntado en la salud o en lo que sea está todo ganado si actúan como que ustedes ya se la saben todas pueden llegar a perderlo recuerden que nada está asegurado y lo interesante es actuar con inocencia tratar de encarar cada una de las tareas es un trabajo como si uno no supiera de eso no confiarse eso significa actuar como un principiante no ir reviendo cada una de las decisiones que se tomó en el caso del amor es no subirse al pedestal este donde están y pensar que ya está todo ganado y que la persona está conquistada en el caso de los que tengan pareja lo mismo no dormirse en los laureles es una frase también que puede tener que ver con este tiempo de este tener la mentalidad de un principiante de un iniciado de alguien que empieza en algo seguirle poniendo el mismo empeño como si todo esto fuera nuevo para la piedra blanca así que mejor no lo pueden pedir excelente tirada interactiva para la piedra blanca todo lo que preguntaron es absolutamente si vamos ahora ya mismo a la piedra negra también pueden haber hecho una pregunta para la piedra negra así que no se muevan de acá si quieren pueden escuchar la piedra negra también y ver qué salía con la piedra negra con lo que han preguntado yo siempre aconsejo eso porque lo que hacía yo cuando miraba interactivos no sea así una pregunta para cada piedra para qué voy a preguntar de una sola teniendo la posibilidad de hacer tres preguntas bueno tenemos acá desprolija se nos cayó la piedra negra acá la tenemos la presentamos la sacamos inmediatamente vamos a mezclar simplemente un poquito y vamos a ver si o no que nos contesta la piedra negra en esta vorágine de principio de año para todos felicidades a todos también vuelvo a saludar a la gente que me ve de distintos países de españa de méxico de argentina de colombia de chile de uruguay me olvido de algunos seguro de panamá también hay gente que mira bueno de eeuu que no lo nombre hay mucha comunidad latina en eeuu también que sigue el canal y que a veces me pide apuestas pero bueno no 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 hago apuestas señores así que tienen recuerden también que tienen como les dije todos los signos para este 20 24 y también tienen otra tirada interactiva que mes a mes cómo les va a ir que lo pueden complementar con esto no pero bueno la pregunta que hicieron es por sí o por no vamos a ver qué nos sale piedra negra por sí o por no tenemos el paje de bastos tenemos el 7 de bastos mucho trabajo acá el 5 de pentáculos el 8 de pentáculos y la tenemos complicada de piedra negra vamos a ver está más en no que en sí la respuesta tal vez en el amor esté un poco mejor si preguntaron por una cuestión de amor yo les diría que hay diversión está la idea de querer formar una pareja con la persona o sea hay un cierto sí pero hay mucha racionalidad mucho miedo a exponerse todavía a los que estén iniciando una pareja les digo no y también hay mucho trabajo hay muchas ocupaciones que nos sacan de la posibilidad de compartir más tiempo y también algunos percances económicos y creo que se entendió pero la respuesta es más no que sí o lo por lo menos yo le diría por ahora piedra negra en lo que es el amor vamos al tema económico en el tema económico no está tan no está tan indefinido la respuesta es no si pidieron que no sé si va a ingresar nuevo dinero o algo así la respuesta es no fíjense esta carta claramente la frustración económica es un no pero como digo siempre no están perdidos porque mucha vocación de trabajo y racionalidad en cómo se encara el tema y también están teniendo a partir de esta carta una mentalidad pacífica y tranquila para llevar las cosas pero si preguntaron por grandes ganancias dinero o voy a poder comprar mi casa o la respuesta es no si preguntaron si les conviene comprar un auto nuevo la respuesta es no les digo ejemplos para que lo entiendan sin embargo como les decía hay cosas positivas en lo laboral en el amor como les decía está faltando definición acá esto es una cosa donde no se define ni para un lado ni para el otro si preguntaron vamos a estar juntos la respuesta es no si están en pareja la pareja está en un periodo donde falta un poco como digo yo de picante de vida no de algo que lo saque de ahí pero bueno vamos a ver si nos ayuda un poco el oráculo del animal spirit para ver si podemos tornar esto nuestro favor lo voy a sacar directamente para no perder tiempo y nos toca el espíritu del rinoceronte del rino spirit y nos dice overcome any obstacle puedes atravesar cualquier obstáculo sería la traducción o algo así perdón en mi inglés es malísimo pero me divierte pronunciar la carta en inglés miren qué hermosa la carta del rinoceronte y bueno esta carta de que nos habla nos habla de mantener el ánimo alto piedra negra de si ese era el amor tratar de atropellar directamente la situación como lo haría un rinoceronte o sea salir por encima de los obstáculos y poder lograr una buena definición y en el tema de los negocios lo mismo vemos que es una carta que es bastante coherente dentro de lo que le sale porque también hay trabajo hay racionalidad a partir de la reina de espadas que mantiene siempre la racionalidad y también hay un ánimo de paz y de cierta alegría con respecto a cómo llevan el trabajo así que lo único que tienen que hacer es ser un poco más fuertes yo lo que les diría así por una frase que usamos en argentina y que se los comento de los de otros lugares es no sean tibios aquí llamamos tibios nosotros a la persona que va pero un poquito que arriesga un poquito no hay que arrasar hay que ponerle toda la energía si quieren lograr que esta pregunta que sale un no en más más un no que un sí se convierta en un sí así que para que pueda pasar eso tienen que ser más poderosos poner más energía más fuerza más voluntad y pasar por encima de los obstáculos piedra negra así que les agradezco mucho que hayan visto mi vídeo como saben tienen muchos otros vídeos en este mes es un mes muy movido para la astrología para los signos y sobre todo para el tarot así que si quieren saber cómo va a ir el año consulten los otros vídeos pongan like si pueden los que puedan colaborar hay un cbu está en la descripción del vídeo donde pueden colaborar desde argentina y tienen un paypal tienen un paypal para la gente que está en el exterior me alegra mucho poder estar con todos ustedes así que solamente puedo desearles que tengan un muy buen 20 24 y hoy mismo queridos piedra negra queridos piedra rosa y piedra blanca que tengan hoy un excelente día